¡Pum! ¡Mutuogasco! Tómenla. ¿Alzare a con ir a la respuesta a esta partida? Claramente. Yo sabía que no me equivocaba con esa elección. Bueno, no tiene jungla. ¡Háganle tumben, 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 tumben! ¡Que me estoy haciendo matar por ustedes, tumben! De verdad dejaron a 11 puntos. O sea, los entretuve tanto como fue posible. Y de verdad dejaron a 11 puntos. Nadie tenía para anotar, no te creo. Uy, esto es una partida de calle para danza dragón. Katia. ¿Qué dice Katia, no? Katia, Katia, Katia. No sé. Katia, supongo. A ver, tú, tú, tú. Deberíamos ganar, tenemos mejor equipo. O sea, ven a decirme tú que no tenemos mejor equipo y no te creo. O sea, tenemos mejor equipo. De lejos tenemos mejor equipo. Lo más problemático sería Urshifu con Confi. Pero pues... Tenemos un Zacian. Tenemos un Mew. Y tenemos un... Vamos, Wine. Y si yo me voy con danza dragón, pues normalmente no me debería atrapar nunca. O sea, tenemos mejor equipo. Teóricamente. Ya empezaron ganando a Ria, por ejemplo, porque Mew con Zacian son una línea de porquería. O sea... Tratar con esa línea... Ve tú a tratar con esa línea. Ve tú a tratar con un Mew con un Zacian. Danza dragón. Efectivamente. Efectivamente. El osito está con... Con Confi. Con su garrapata. Esta mierda no me la esperaba. Esta mierda no me la esperaba. Esta porquería no me la esperaba. No me la esperaba. Maldito Dodrio. Efectivamente. Efectivamente. ¿Te importaría Quedarte quieto Obalto y de mierda Vamos con Pégale, 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 pégale No, pero oigan, 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 oigan Oigan, 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 cúranme Cúranme a su jungla, marica, Sashian ¿Qué estabas haciendo? Tienes que llegar más rápido al medio O sea A ver Ubíquense un poco Todos tienen que ir al medio al minuto 8 En especial un Sashian que se hace Esos altarias en 2x3 Es lógica básica ¿Tal si te mueres? Ven, o sea, si no se está cogiendo Bueno, arriba se va a perder Nada que hacer Ah, no, bajo el espion ¿Por qué bajo el espion? Maté, creo que me haya quedado así Ah, qué basura Puto gasco Tómenla ¿Alzará con ir a la respuesta a esta partida? Claramente Yo sabía que no me equivocaba con ir a la elección Bueno, no tienen jungla Háganle Tumben, 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 tumben Que me estoy haciendo matar por ustedes Tumben De verdad dejaron a 11 puntos O sea, los entretuve tanto como fue posible Y de verdad dejaron a 11 puntos Nadie tenía para anotar No te creo Pobre Mamoswine Pobre Mamoswine Sí, 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 sí ¿Qué es esto? A voltear, espion. Muerto. Toma eso. ¿Listo? Ahora sí hay alguien que note que tenga buenos puntos. A ver, vamos, va. Piensa un poquito. Ah. Desperdiciar el ataque X. Ah. Qué falsos, Cavalier. Qué falso. No, 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 no. ¿Muerto? Agrupémonos en la zona central muchachos Agrupémonos en la zona central muchachos ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No, listo ¡Súper tanto! ¡Qué triste, no puede anotar! ¡Qué triste, no puede anotar! Bueno, aún pasa nada La clave está simplemente en esperar que el Dorio entrara Bien tú, bien tú, bien tú Tú no me gustaste tanto Lo siento, Urshifu Yo juego muchísimo Urshifu Coloqué un video tutorial de cómo debería jugar a Urshifu Y no hay nada que joda más a un Urshifu Que una del Fox con Nitrocarga O un Dragapool con Danza Dragon Literal Y tú, Dorio, lo siento Pero pues un Dragapool con Danza Dragon Te hace un counter horrible Tú debiste pegarte más tal vez al Urshifu Al Blastoise, no sé Pero bueno, en fin Nada, buenas partidas Ya con eso salen los videos de Dragapool Y lo mejor fue con un suscriptor Entonces pues, ah, chévere Ahí él ya está subiendo a Maestro Entonces pues chévere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!